Las personas que consiguen vencer al COVID-19 no quedan exactamente como antes. Algunos órganos del cuerpo quedan bastante debilitados. Por esta urgente necesidad, la Cruz Roja de Morona-Santiago ha instalado un centro integral de rehabilitación y terapia física en su propia sede, el mismo que fue inaugurado en un acto solemne que contó con la presencia de autoridades invitadas. Este es un resumen del evento, desarrollado la mañana de este viernes 21 de mayo del 2021. Es precisamente este principio de humanidad que ha permitido que los miembros del directorio nacional y nuestra presidenta de la Junta Provincial, Magister Sandra Ruiz, tener la brillante idea de iniciar con este proyecto del Centro Integral de Rehabilitación y Terapia Física que hoy lo inauguramos para beneficio de la población de la provincia. Este centro, pues, será el acopio de gente que necesite de protección y rehabilitación y terapia física. Esperemos, pues, que la respuesta de las autoridades y también de la gente sea positivo en este centro que va a funcionar justamente en las instalaciones de la Cruz Roja. Con estas pequeñas palabras, les doy la bienvenida y espero, pues, mejores días, tanto para la Cruz Roja como para todos los habitantes de nuestra patria. Muchas gracias. La implementación de este Centro Integral de Rehabilitación y Terapia Física tiene como finalidad atender de forma personalizada a las personas que lo requieran, con profesionales altamente capacitados que brindarán sus servicios en espacios adecuados para el efecto y que la accesibilidad de los mismos no se vean limitados por su condición física. El Centro de Rehabilitación y Terapia Física Integral está orientado al servicio de rehabilitación física y nutricional que conlleve a mejorar el estado de salud y calidad de vida de los usuarios en forma oportuna y permanente, para lo que se necesitará de visitas subsecuentes que aseguren el logro de nuestro objetivo. Al ser un centro integral, nuestra misión es complementar con otros servicios como terapia ocupacional, terapia respiratoria, terapia de adulto mayor, hidroterapia, terapia psicológica y de nutrición, mediante profesionales en las distintas ramas con los que se pretende llegar sobre todo a los casos post-COVID-19, que tienen secuelas de esta enfermedad de índole respiratorio, osteomuscular, de deambulación y otros, para lo que se deberá equipar con los profesionales en dichas ramas y las adecuaciones que se consideren necesarias para cumplir a cabalidad dichas terapias en ambientes óptimos y adecuados. Estamos listos para abrir las puertas y poner al servicio de la comunidad de Macas, el Cantón y la provincia, este centro de rehabilitación de terapia física. En esta primera etapa, tenemos las áreas de terapia respiratoria necesaria y urgente para los pacientes post-COVID, terapia física, rehabilitación e hidroterapia. Más adelante, nos planteamos la idea de la implementación de terapias ocupacionales para niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Por ello, quiero comprometer el apoyo permanente de usted, estimado doctor Roque Soria, presidente nacional, así como de todo el directorio nacional. Solicitar el apoyo también de las autoridades cantonales y provinciales, señora viceprefecta, señora vicealcaldesa, quisiéramos contar con el aporte de ustedes para fortalecer esta iniciativa que está pensada en la comunidad del Cantón y la provincia. Estamos listos para dejar huellas imborrables en la mente y en el corazón de las personas a las que llegamos. El doctor Roque Soria, presidente nacional de Cruz Roja Ecuatoriana. Desde Tunguragua nos acompaña. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenido. Augurales el mayor de los éxitos. Augurales que se saque el mejor provecho a todas las instalaciones que hoy se ha inaugurado y que la salud se encuentre fortalecida. Nuestro compromiso permanente para seguir trabajando en nuestro accionar misional a través de todos y cada uno de quienes forman la Junta Provincial, con el apoyo irrestricto desde la nacional. Veo personas que están preocupadas por la salud, preocupadas también por toda la problemática que ha causado esta pandemia, que ahora no solo está atacando a las personas mayores, sino a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y hay traumas posteriores. Pero también que pensemos que la terapia es intercultural, que la terapia es para las personas con dificultades económicas, personalmente a mí me llena de alegría. Los convenios para fortalecer este proyecto, hagámoslo, sentémonos, conversemos. Como somos interculturales, aquí en Morona, Santiago, decimos solo unidos somos fuertes, y solo unidos vamos a salir adelante. You means help me. Muchísimas gracias. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.